Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Weinschenker, soy profesora de Semiología en UBA21 y en esta tutoría vamos a trabajar sobre el concepto de mediatización. Son los textos que están en la sesión número 9 en el campus y la idea en este espacio es integrarlos, poder discutirlos, poder ampliarlos y de a poquito poder incorporar los distintos conceptos que traen los autores. Para eso les propongo que comencemos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes pueden empezar a detectar cuándo empezaron a usarse las computadoras y los celulares? ¿Tienen noción? Quizás están en esta audiencia personas de 20, 30, 40 o más años, esto es lo que tiene por suerte la UBA, el CBC, que hay personas de todas las edades, que van a tener distintos recuerdos, distintas anécdotas para empezar a tratar de encontrar cómo fue evolucionando la comunicación y el uso de distintos dispositivos en nuestra comunicación cotidiana. Entonces, ¿qué cambios pueden ustedes recordar? ¿Qué cambios pueden a lo largo de su vida, desde que eran pequeños hasta la actualidad, ir encontrando en cómo fueron cambiando, por ejemplo, el uso del teléfono, el uso de la televisión, el uso de cómo vemos películas? Todo esto son dispositivos tecnológicos que fueron incorporándose en nuestro hacer cotidiano y que va modificando nuestra forma de comunicación. Ustedes pueden preguntarme, bueno, ¿qué tiene esto que ver con semiología y demás? Bueno, porque a través de los distintos medios y dispositivos de comunicación que usamos en cotidiano, transmitimos mensajes, somos emisores, somos receptores y también construimos discursos que van a ir circulando entre estos distintos dispositivos. Así que, bueno, para, digamos, compensar un poco, que no sé del otro lado quién está, que está viendo esto, voy a contar algunas anécdotas. Yo, por ejemplo, les puedo contar que recuerdo el primer celular que tuvo mi papá, era un aparato que era una forma de ladrillo, era muy pesado, recuerdo que era muy pesado, que había que llevarlo como en una valijita y que era para usarlo en el auto, porque la batería de ese celular se conectaba a la batería del auto y tenía un tubo con un cable de teléfono como los teléfonos antiguos, ¿sí? Otra anécdota que les puedo contar es cómo mi abuela narra el momento en el que nació su primer hijo. Ella estaba en una quinta, en Massachusetts, y el teléfono más cercano estaba a 10 kilómetros. Entonces, cuando ella empezó con el trabajo de parto, tuvo que viajar 10 kilómetros para acercarse al teléfono más próximo y poder avisarle a su médico que estaba en trabajo de parto. Hoy día, si nosotros pensamos esto, nos parece una gran antigüedad y, sin embargo, si lo pensamos en contexto, no fueron tantos años los que pasaron desde ese teléfono a 10 kilómetros de distancia, a ese primer celular ladrillo que se usaba en el auto, a lo que usamos hoy en cotidiano, estos teléfonos inteligentes. Quizás podés preguntarte cuál fue el primer celular que tuviste, qué funciones tenía, qué hacías con ese celular. ¿Ya sacabas fotos? ¿Eran solo mensajes de texto? ¿Hacías llamados? ¿Cuánto duraba la batería? ¿Cuánto duraba ese teléfono? Bueno, todas estas cuestiones está bueno ir preguntándonos para poder entrar en este concepto de mediatización. Vamos a pasar a la siguiente placa en donde vamos a ver más preguntas acerca de esto. Pero ya nos metemos en qué es mediatizar. Si nos ponemos a pensar un poco en la palabra misma, ¿no? Nos podemos imaginar que hay algo en el medio, ¿no? Digamos que algo está mediatizado. Quiere decir que hay algo en el medio entre una cosa y otra, ¿sí? ¿Les suena a esto? ¿Quizás les suena a conceptos que vimos en la primera unidad o en la segunda? Bueno, otra pregunta que está bueno hacerse es si creemos que esto de mediatizar es realmente nuevo, ¿sí? ¿Es definitivamente algo propio del siglo XXI o es algo anterior? ¿Acaso la palabra no es algo que está en el medio cuando nos comunicamos? ¿No es algo que ya se interpone entre uno y otro para poder transmitir los mensajes? Si pensamos un poco, en la actualidad oímos mucho esto de está mediatizado o en los medios de comunicación. Y eso es porque en la actualidad los medios de comunicación y los dispositivos de comunicación móvil se han introducido en nuestra vida cotidiana. Entonces, para ver el concepto de mediatización vamos a trabajar con el texto de Eliseo Verón, La mediatización ayer y hoy. Para eso tenemos una nueva placa en la que vamos a repasar los conceptos principales de este autor, ¿sí? Eliseo Verón comienza por preguntarse realmente qué es lo que traen de nuevo estos medios de comunicación. En particular él se refiere a internet, ¿sí? Él encuentra que hay una suerte de shock en la sociedad por la introducción de internet y todo lo que implica esto y de alguna manera lo que busca es poner un poco de paños fríos tanto en el, digamos, en la sociedad en general como en el mundo académico en particular, ¿sí? La idea es poder preguntarnos realmente qué trae de nuevo en la dimensión antropológica, ¿sí? Esto siempre desde una perspectiva antropológica porque podríamos estudiar esto mismo desde lo económico, desde lo político y demás. Pero desde esta perspectiva social y antropológica él encuentra que realmente no hay tantas novedades, ¿sí? Entonces para eso va a empezar a tratar de dilucidar bien qué es lo que trae a la actualidad el uso de internet. Para eso primero es un recorrido, ¿sí? Que no lo voy a recuperar acá, lo pueden leer en el texto desde el surgimiento de la escritura y se pregunta realmente en la dimensión humana, en nosotros como especie humana, ¿qué es lo que fue modificándose con nuestra, con la escritura y con la introducción de distintas tecnologías que vinieron luego, como la imprenta y demás. Entonces, para eso él va a usar conceptos que son invariables y emergentes, ¿sí? Estos dos conceptos los utiliza para ver realmente qué es lo que no varía, ¿sí? Qué es el invariante, lo que se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad en nuestra manera de comunicarnos y cuáles son realmente los emergentes que surgen con este nuevo dispositivo que va a ser internet. Otra de las cuestiones a las que hace referencia es hipertexto e intertexto. Esto, digamos, más allá de que podamos empezar a definir esto, pueden preguntar en los foros todo lo que necesiten respecto a estos textos, también él lo usa como argumento para detectar que no hay una modificación y que la hipertextualidad es una manera de intertextualidad y, como tal, está desde el comienzo de nuestra historia como seres humanos en materia de comunicación. Luego, otra de las cosas que él encuentra es que los usos que le damos a los dispositivos en la actualidad son usos que ya tenemos antropológicamente en otras épocas, en otras etapas de la historia. Por ejemplo, la relación con el otro, sí, la sociabilidad. Eso es algo, digamos, que por más que las redes sociales impulsan y, digamos, le dan otro formato, otro soporte, ya estaba de antes. Y lo mismo la relación con el conocimiento, que también le llama relación con el uso de búsqueda, con búsqueda de información. Por ejemplo, vamos a Wikipedia, googleamos determinada cuestión, ahí encontramos un uso de conocimiento, pero que también ya estaba, digamos, antes iríamos a la biblioteca o usaríamos el CD de la encarta. Entonces, lo que él realmente encuentra como emergente en este contexto es lo que es el alcance y la velocidad. Es decir, los usos son similares, los textos, los mensajes, la forma de comunicarnos, lo que varía realmente es el alcance. Por eso él se apoya no en el concepto de web, sino en el Worldwide, de la triple W que vemos en todos los sitios. Quiere decir esto, que el alcance es global, es mayor y también que la velocidad es lo que impulsa y lo que genera esta cuestión de shock y de intensidad que encontramos en el día a día y que pudo haber sido sorprendente en algún momento y quizás hoy ya la tenemos más incorporada. Un concepto clave que me parece importante destacar es la idea de la circulación como campo de batalla. Lo vamos a poder ampliar luego cuando analicemos un caso en el bloque 3 de esta tutoría, pero sí me parece que es destacable que lo revisen y que traten de pensar por qué la circulación es un campo de batalla y también la construcción de la identidad en el ciberespacio, porque el autor dice que en el ciberespacio no somos más que un conjunto de archivos. También lo vamos a ver en el bloque 3, pero antes de eso vamos a, en el bloque 2, revisar los otros dos textos de la sesión 9. Nos vemos allí. Gracias por ver el video.